¡Suscríbete al canal! ¡Mira lo que es esta mesa mostrando! ¡Mira! ¡Qué linda! ¿Se ve la foto de la mujer del año? ¡Pero es brutal! Tenemos el placer de tenerla hoy con nosotros a la China, pero les cuento en un minuto a la gente cómo te voy a parecer en mi vida. Teatro astral, año 71. Yo estaba haciendo Las mariposas son libres. Ana María Campoy que hacía el papel, que después de eso China se tenía que ir a México y me dice mira, me va a reemplazar a la actriz más importante del Uruguay. Es una cosa maravillosa. Que habla de tú, que dice tú. Y viene caminando a la China por el pasillo toda vestida de negro con una capa enorme, negra, su pelo platinado, divina. Fue muy imponente esa aparición que hiciste caminando porque el pasillo era muy largo y yo te veía llegar hacia el escenario. Y en un minuto conquistó mi corazón y el del resto de la gente que estaba ahí. Fue la primera persona con la cual yo actué. Y me acuerdo que yo decía, esta chica que no es actriz, que de golpe sale. ¿Qué va a pasar? Fui al teatro y dije, oh, oh. Y este, me impresionó mucho. Hicimos la temporada del Mar del Plata. Sí. Yo siempre digo, yo la vi primero. Por favor, yo quisiera un té con un poco de leche fría y dos locatelis de pavita y tomate y un poquito de mayonesa. ¿No lo jonas? No, no lo jonas. ¿Cómo no lo jonas? Yo lo juro. ¡Idola! ¡Diosa! ¡Genia! ¡China! Usted me conoce. ¿Cómo no la voy a conocer? ¡China! ¡China Torrilla! ¡No lo puedo creer! Yo soy Susana Espada, fuchile de garipetti. Ay, y él es, por desgracia, mi marido, Mariano Garipetti. Alias El Eururco. ¡China es irrepetible! Tiene un talento... La esposa es irrepetible. A mí me escribió la... Aparte, ahora empezamos con las mariposas, pero me escribió la mujer del año en toda la letra. Sugar, toda la letra. Molly Brown, todas las letras. Todas las letras más increíbles, porque yo creo que lo que mejor tenía la mujer del año eran las letras. Era todo de la China. ¡No me tenía fe! ¡China! No le tenía fe. Y empezó a hablar. Y yo me di cuenta de una cosa que es peligroso decir cuando la gente es joven. No se estudia teatro. O se es o no se es actor. Y si no se es actor, no lo vas a ser nunca. Y ella es actriz. Cada vez que viene la China, igual cuando va a casa. Yo nunca la dejo ir. Cierro. Antes, cuando vas a mi casa de Rodríguez Peña, yo cerraba el ascensor con llave para no dejarla ir. Y eran las 8 de la mañana decíamos, un ratito más, China, un ratito más. Porque siempre escucharla es un gozo. Lo mismo que le pasará a ustedes. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.